Un artista ha diseñado una pieza de equipo portátil que detecta si el usuario está siendo observado por una cámara de circuito cerrado de televisión y envía una señal eléctrica para hacérsela saber. El artista londinense James Brie le mostró el diseño en su blog OCTUO, para el que se inspiró en la hombrera, una pieza de la armadura medieval que cubría el hombro y protegía a los guerreros de ataques inesperados. El dispositivo contiene un detector de circuito cerrado de televisión basado en una herramienta de seguridad anónima conocida como Pukimón K. El detector filtra la luz que recoge para aislar la luz infrarroja utilizada en la mayoría de cámaras de circuito cerrado. Cuando se recibe una señal, deja pasar una corriente eléctrica a través de un par de unidades de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, TENS, más comúnmente utilizadas en la terapia física, unidas a los hombros del portador, causando un espasmo muscular leve. La hombrera de vigilancia, de surveillance Spaulder, continúa esta tradición en el día de hoy y el espectro electromagnético alerta al usuario de la vigilancia omnipresente, escribió Brille. En particular, la hombrera hace físico al policía en la mente, proporcionando una respuesta táctil similar a un golpecito en el hombro cada vez que uno está bajo la mirada del poder y transformando la suave caricia del estado de vigilancia en un claro recordatorio de que vivimos en un mundo de información superpuesta, desigual y a menudo contradictoria, agregó el artista londinense.